Mayor Vega, recientemente hemos recibido informaciones de que habría salido ya una primera lista para las designaciones a comisarios. Sí, efectivamente. El día de ayer ya se ha publicado en la página oficial de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección de Personales, ya se han publicado los primeros cambios, ya de alferes, tenientes y capitanes. ¿Esto, bueno, se podría deducir de que habría ya algunos primeros cambios en algunos sectores de nuestra provincia? Claro, claro. Por ejemplo, el capitán Vega, que se pedía igual que yo, de acá de Santiago de Cabo, se está cayendo cambiado a Trujillo, anticorrupción. Hay otros capitanes. El capitán de Chicama, Huamán, se está yendo como jefe de Pingri Paiján. El capitán Ruiz, que está en Rázuri, por ejemplo, se está yendo cambiado como jefe de carretera de Cascas. Ahí el alférez de, ¿cómo se llama? De la zona de acá de Chiclín. El alférez de Chiclín se está yendo a la comisaría del Milagro. El alférez de Sausal se está yendo a la comisaría de Usquil, que es por Otusco. Así están los cambios. ¿Su persona todavía tendríamos seguramente respuesta en el día de hoy? Sí. Posiblemente, porque entre hoy o mañana debe salir ya el cambio de oficiales superiores, porque lo que ha salido es oficiales subalternos. O sea, alférez, teniente y capitán son considerados oficiales subalternos. Oficiales superiores son mayores comandantes y coroneles. Entonces, en ese sentido, ya estaría saliendo entre hoy o mañana, estarían saliendo nuestros cambios. Y habría que esperar a donde me designe el comando. Bien, en ese mismo interés de poder conocer cómo se vienen realizando estas designaciones y asignaciones de cargo, algo que nos ha llamado profundamente la atención es la reciente entrega de una camioneta inteligente a Chocope, entendiendo que la necesidad es en casi los distritos más vulnerables para este tema de la delincuencia aquí en la provincia. Bueno, el comando dispone, ellos ven la distribución y ven. Porque nosotros hemos hecho requerimientos, tengo los cargos de los requerimientos. El comité cívico, por su parte, también ha hecho un requerimiento directamente incluso al director general, en su dividida oportunidad, que también tiene su cargo guardado. Pero ya depende del comando, de disponer, porque nosotros, como usted sabrá, nuestras unidades ya son obsoletas, son ya viejitas de relativa antigüedad y han adolecido de, como sea, de fallas. Incluso el patrullero que ya dice que estaba bien, el famoso patrullero que ya dice que ya estaba operativo nuevamente, está ahorita en el taller mecánico desarmado, porque la dirección está mal y es un peligro, ¿no? Porque se pueden, a la velocidad, se pueden sufrir un accidente, ¿no? Sí, es cierto, ustedes tienen que simplemente acatar todo lo que se norme o dicte, pero me imagino que no deja de sorprenderlo, ¿no? Que una primera entrega se haga al distrito de Chocope, ¿no? Y no a Casagrande, Paiján, Santiago de Caos, que son zonas netamente vulnerables. Claro, claro, sobre todo, por ejemplo, Casagrande, Paiján, que son zonas más sensibles en ese sentido. Lo que sí, a la policía de carreteras sí les han entregado unidades modernas. En ese sentido, Paiján indirectamente, ahí está su base de carreteras, cuenta con unidades nuevas, ¿no? Faltarían solamente las comisarías. Pero yo pienso que en el transcurso del tiempo podría llegar una camioneta nueva, porque todavía faltan, ¿no? Faltan. Solamente son por lote que lo están trayendo. Ya habrá un lote que de repente nos pueda tocar acá a Cartabio, ¿no? ¿Cuál sería el deseo de su persona, no solamente como oficial, sino también como ciudadano, para el trabajo futuro del nuevo comisario aquí en Cartabio? Bueno, mi deseo es que continúe con las obras que se han hecho. Ustedes mismos son testigos que en un primer instante se terminó de construir el segundo piso, donde ahora duermen, descansan los oficiales, ¿no? Luego de su trabajo, de su rotación. De ahí se construyó en mi segundo año, se levantó los muros, se tarrajeó todas las paredes, se mejoró un poco el mobiliario. Entonces, y aparte, el trabajo que se ha venido haciendo, que ustedes saben, ¿no? En mi primer año, 90 detenidos, todos para ser detenidos, no han intervenido, sino detenidos, ya que han pasado a las autoridades. El segundo año he detenido 65, porque he sido sostén. Y espero que el nuevo, y ahorita ya se está viendo, ¿no? Ustedes ven un poco la relativa calma que se vive. Pero eso ya ahorita ya tiene que venir con un tercer año. Para mí, hubiera sido mi tercer año. Este, ya que debe propiciarse más el binomio policía-sociedad, que la sociedad también debe ya participar. De ellos depende también que haya más intervenciones, más tranquilidad, más calma. La población tiene que entender que ellos no pueden estar al margen de actos delictivos. Muchas veces observan y no comunican, no se meten. Solamente observan, miran, comentan, pero nunca comunican nada. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar esa situación, hay que trabajar. Por otro lado, también, ojalá que también, que entienda la población y que también el nuevo comisario lo vea, que todo nace de casa. Todo nace de casa. ¿De dónde salen los delincuentes, los antisociales? Salen del hogar, del centro del hogar. Y en ese sentido, hay que trabajar más la educación, debe haber una escuela para padres. Ahora, yo también he estado viendo para que se establezca, de repente, los Boy Scouts. He estado coordinando con un ingeniero para creación de un Boy Scouts, que es una buena iniciativa y todo, y para que sea una primera piedra que dé inicio a que se cree, a que una asociación de Boy Scouts, que eso rescata a la juventud. Y en el medio del hogar, de repente, los devolviendo lo que sea en la